Su nombre, Raquel Yasmín Larios Periván, nace un 29 de abril de 1992 en la Ciudad de México, por lo que este sábado celebra su cumpleaños número 25 y a nombre de todo el equipo de Cuestres TV le deseamos muchas felicidades. Desde muy pequeña iba a ver los caballos de su padre, lo cual le empezó a dar curiosidad el saber que se sentía a montar y viendo fue que decidió comenzar a montar, además por admiración a otro jinete. Lleva tres años y medio montando y debuta el 31 de mayo en el Día del Handicap de las Américas con el apoyo incondicional de su tío, amigo y entrenador Juan Ruiz García con la cuadra Santa Rita, la yegua altiva y portando el número uno. Se tardó aproximadamente cinco meses en ganar su primer carrera y la ganó con su papá Gregorio Larios, con la cuadra Deseó Ver y la yegua Miofelia. A partir de ese momento poco a poco se le fueron dando las cosas y aunque ha sido un poco difícil sigue echándole muchas ganas y jamás se rendirá, puesto es lo que ella ama. El éxito significa alcanzar sus metas sin importar cuántas veces se haya equivocado para poder lograr lo que ella soñaba o anhelaba, con todas sus fuerzas. Cada una de sus victorias que ha conseguido han sido muy importantes, pero la primera es la que más recuerda con mucho cariño, puesto que le costó muchísimo trabajo y es un momento inolvidable en su corazón. Su yegua favorita, Buna, ya que con ella ha conseguido cuatro victorias, además de que han ido creciendo juntas, y cree que entre ella y Buna hay una conexión muy especial. Su meta es montar en Estados Unidos y conocer muchos hipódromos, meta muy cercana, puesto que hoy en día se encuentra en Sunrise Park. Admira las montas de Rubén Escalona, José Ángel Ortega y Amadeo Pérez. Está muy agradecida con las personas que siempre le han apoyado en este camino, en especial su tío Juan Ruiz García, pues él tuvo la paciencia para que aprendiera, y Eduardo Vargas, quien fue su maestro hasta el último día que estuvo en el hipódromo de las Américas. Ella es Yasmín Larios.